El Partido Popular de Málaga acusa a la Junta de que debe 183 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia del Fondo de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma. La Junta de Andalucía debe a los ayuntamientos 183 millones de euros desde que en 2012 decidió congelar el pago a los consistorios de una parte del dinero que recauda de los tributos de los andaluces. Estamos hablando, por tanto, de que se nos deben a los ayuntamientos de la provincia de Málaga 183 millones de euros. Nada más y nada menos. El dirigente popular ha recalcado que la Junta habla mucho de financiación autonómica y nada de financiación local. Estamos viendo a una Junta de Andalucía que habla mucho de financiación autonómica pero nada de financiación local y nosotros la consideramos fundamental, que han de ir de la mano y es una exigencia de todos los alcaldes, independientemente del color político que tengan. Carmona ha propuesto que el Gobierno andaluz destine parte de la financiación extraordinaria que recibe del Estado para pagar esta deuda con los ayuntamientos, una cantidad importante con la que podrían financiar servicios básicos, pagar las nóminas de sus funcionarios o realizar inversiones dentro del ámbito de sus competencias municipales. La Junta de Andalucía